Y también os quería contar brevemente otros proyectos que tenemos, por si no los conocéis, que hemos ido poniendo en marcha con los años, un glosario en lengua de signos, que bueno, ha sido una iniciativa un poco para acercar a la comunidad sorda y al movimiento feminista y también nos ha servido para hacer autocrítica, para darnos cuenta de que no estábamos teniendo en cuenta a las personas sordas, ¿no? En nuestra forma de comunicar y bueno, como que eso también nos ha animado después a intentar incorporar e intérpretes en nuestras presentaciones, etc. El Almanaca, que es una agenda de actividades feministas colaborativa en la que os animo a que subáis vuestros eventos. Esto surgió porque a Picará todo el rato nos están pidiendo que difundamos actividades en nuestras redes sociales y no era muy viable, entonces se nos ha ocurrido crear una agenda de este tipo para que la gente la utilice. Coincidió en el tiempo con también la creación de Femiagenda, no sé si la conocéis y si la utilizáis y bueno, como que tenemos que ver como, creo que la dinámica es un poco distinta y bueno, no sé, ahí está el Almanaca pensando más en la gente que espera a nosotras que difundamos eventos. Y luego el foro de debate feminista de Picará, que surgió por lo habitual que era el troleo, o sea, la gente que entraba a los comentarios de Picará solo para meter ruido, para insultar, para hacer apología machista, etc. Y la solución ha sido cerrar comentarios y crear un foro de debate feminista tranquilo en el que la moderación de comentarios es mucho más ágil y sencilla y que está resultando un espacio de encuentro muy interesante para compartir recursos, para compartir experiencias más íntimas que igual en Facebook puede dar vergüenza contar, ¿no? De sexualidad, tal, y para forjar un argumentario entre todas, o sea, realmente creo que está chulo y os recomiendo participar ahí. Ahí, un segundo.